Gracias por mantener la sintonía. Tras ser atacado por un perro pitbull en aso, a un adolescente debió ser saturada con más de 300 puntos y aún se encuentra hospitalizado más bien un joven. Así es, Héctor Abreu nos tiene la información. ¡Qué tragedia! Se encuentra hospitalizado en la sala de pediatría del Hospital Regional Taiwán, aquí en esta ciudad, un jovencito de 13 años de edad quien fue mordido por un perro. El hecho ocurrió en la comunidad de las clavellinas en esta provincia. Él le dieron 306 puntos. ¿Cómo? 306 puntos le dieron. Nada más fue en ese lado de abajo y en el lado de arriba. Los parientes de este jovencito de 13 años de edad dijeron que el animal le mordió una pierna varias veces y llamaron la atención de las autoridades en virtud del peligro que representan estos animales. Esos perros son unos pibullos que son de los que tiran a matar, que son perros que no se pueden tener sueltos en la calle, son perros que no se pueden andar con ellos sino con bozal. Entonces ese perro lo tenían allá, era tendrían unos chivos y él se les soltó. Los familiares de este jovencito que fue agredido por este animal hicieron un llamado a las autoridades para poner freno a esta situación, ya que según dijeron estos perros son peligrosos. En Asua de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias S.N. Y retornamos aquí a la capital porque los deudos del inmigrante venezolano Armando Medina, quien murió hace más de tres años en cama desde que consumió alcohol adulterado durante un tour en la isla Saona, demandaron más controles para erradicar este tipo de bebidas. Creo que se necesita mucho más mano dura, esto no solo destruye a las personas sino también a la familia que está con ellas y no hay vuelta atrás. Aunque mucho lo intentamos, mucho ganamos, mucho recuperamos y muchos milagros se lograron, es algo que acaba con la vida de alguien y con la vida de todos los que están alrededor. La pareja sentimental de Armando Medina espera que el caso sirva para crear conciencia a todos los dominicanos sobre las consecuencias que conlleva ingerir bebidas adulteradas con metanol. El funeral de Medina se realizó este lunes en el cementerio Jardín Memorial. La OPRER informó que extendió la suspensión del servicio del teleférico de Santo Domingo de forma parcial hasta este lunes por el mantenimiento que realiza en el tramo 1 que va desde Gualé hasta Sabana Perdida. Mediante un comunicado, la entidad explicó que los autobuses de la OMSA trasladarán a los usuarios de manera alternativa y sin costo adicional. Bueno, Jessica, un asteroide impactó en Alemania el pasado domingo 21 de enero. Y para hablarnos del impacto de esta roca, recibimos con nosotros a Manuel Grullón. Así es. Buenas noches. Así es. ¿Quién es coordinador, queremos saber, del Centro Nacional de Divulgación Astronómica de la IAU aquí en República Dominicana? Buenas noches, Manuel. Cuéntanos. Bueno, de hecho no fue el día 21 de enero, fue la noche del 21 de enero. Se detectó un meteorito de aproximadamente un metro de diámetro y apenas 75 minutos después aproximadamente estuvo impactando a 100 kilómetros al oeste de Berlín. Este evento involucró a la detección a tiempo por el sistema de impacto inminente de la Agencia Espacial Europea y luego fue confirmado por algunos astrónomos y observatorios antes de caer. Como digamos en buen dominicano, se armó un corre-corre porque no se tenía claro si era un objeto artificial, pero ya luego de que se confirmó que era un objeto, o sea, un meteorito, se calculó la órbita y trayecto de impacto y fue bastante certero. Gracias a Dios, el meteorito no tenía tamaño importante para hacer daño, pero dado esta situación, solamente fue un grandioso espectáculo para las personas que estaban a los alrededores de Berlín y Alemania. Manuel, entonces, ¿qué hubiera pasado si este objeto hubiera sido más grande? Bueno, dependiendo del tamaño y la composición del meteoro, que no lo conozco, pero dependiendo del tamaño, si hubiera sido algo, digamos, de un kilómetro por 500 metros, hubiera sido un desastre. Todo el mundo estuviera hablando de eso durante ahora y si en semanas, hubiera sido un verdadero desastre, porque entró en un ángulo bastante cerrado y cayó en un área más o menos poblada. Entonces, alrededor hay también ciudades y pueblitos que están, de hecho, Berlín, en estas horas 100 kilómetros, si hubiera sido algo más grande, pudiera haber habido problemas. Y precisamente hablabas de la ubicación. ¿Cómo se detectó este asteroide en ruta de impacto inminente? Bueno, hay un sistema de defensa que tienen algunos países de los que tienen carrera espacial, como continentes, como en el caso de Europa, el sistema de rastreo detectó este objeto. Me parece que fue a las 11 y 36. Luego se estableció un protocolo de confirmación que involucró al menos tres telescopios. Luego de la confirmación, se hicieron los cálculos, como dije al inicio, para establecer el área de impacto. Pero hay muchos telescopios y hay muchas personas, bueno, no muchas, no tan como las que debería haber, pero hay mucha gente trabajando en esa labor de rastreo de objetos potencialmente peligrosos. No es primera vez que esto pasa. De hecho, han pasado objetos potencialmente peligrosos que han caído más grandes que este. La diferencia fue que eran objetos completamente desconocidos y se detectó apenas poco menos de dos horas antes del impacto. Ok, Manuel, esto es una pregunta obligatoria. O sea, ¿por qué entonces no se pudo detectar con más tiempo? Imagínate, los recursos que se dedican a esta clase de investigación y de rastreo, que básicamente son un sistema de defensa a la Tierra, son muy bajos. Por ejemplo, ¿cuántos científicos o astrofísicos tú conoces? Y comparlo con el número de deportistas que conoces, o de doctores o de abogados. ¿Cuántos estadios de fútbol o de béisbol tú has visitado? ¿Cuántos observatorios conoces? O sea, por la fracción del costo de un estadio de béisbol o de un estadio de fútbol o por la fracción del costo de un avión de combate, ¿se puede establecer un observatorio que aporte a un mejor rastreo? ¿Por qué no se detectó antes? Porque no hay suficientes soportes de rastreo en los observatorios. O sea, no hay suficiente recurso. Entonces, escuché por ahí que hay personas que están tratando de encontrar los restos de este asteroide y quieren para venderlo. Entonces, ¿cuánto costaría? Estoy curiosa. Quiero saber, ¿cuánto costaría los restos de esta roca espacial? Dependiendo del tamaño, puede costar desde algunos miles de dólares hasta algunas decenas de dólares. Si se encuentran unos muy grandes, pueden conseguir $30,000, $40,000, $50,000, $100,000 dólares. Los pedazos de meteorito, los meteoritos son más caros que el oro y dependiendo del tipo de meteorito, el valor sube también. Manuel, muchísimas gracias por esta interesante información. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un feliz resto de su semana. Gracias, igual. Y nosotras, mientras, nos vamos a las divisas. Y es que el dólar estadounidense se mantiene este lunes en $58,77 para la compra. Asimismo que para la venta se cotiza en $59,02 según el Banco Central. El euro permanece en $62 para la compra, $67,50 para la venta según Ban Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin incrementó en relación con este domingo. Se encuentra a esta hora del lunes en $43,194,84. El Ethereum se sitúa en $2,310,03. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, disminuyó. Se registra en $76,98 el barril. En pantalla nuestra pregunta esta noche. ¿Cree usted que el feriado del Día de Duarte debería conmemorarse en su fecha y no trasladarse como se hace actualmente? Vamos a ver qué opina la gente en pantalla. José Luis Polanco, saludo. Oh, a princesas, gracias. El cambiar la fecha de nuestro padre de patria es un irrespeto a los símbolos patrios. Se debe legislar para que jamás puedan hacer esos cambios. La licenciada Anadilia del Carmen dice, bendecida noche, gracias. Desde San Pedro de Macorís, estoy de acuerdo, pues es una fecha muy importante para los dominicanos. El nacimiento de Duarte fue la oportunidad dada por Dios para alcanzar nuestra libertad. Si es el 26, es ese día, no otro. Hay más comentarios, usted también continúe opinando con el hashtag Opine S&N. Y por supuesto, síganos en ex, arroba S&N 24 horas.